Hoy os vamos a presentar las ondas, que son un recurso a utilizar de forma adecuada. En pelo largo, con planchas, lo vemos mucho. Se puede ver onda marcada, pequeña, mediana, amplia, holgada, natural, suelta. Hay mil recursos, posibilidades de realización. No podemos limitarnos a un concepto idéntico en cada caso. Actualmente, con las tenacillas, se puede hacer con facilidad cualquier tipo de solución. Por ejemplo, el de mi izquierda. Aquí vemos a Mary, que tiene una onda amplia, suelta, pelo largo. No es difícil, en absoluto, de realización fácil, incluso hecha por ella misma. Por otro lado, está la onda al agua, la onda marcada, que no es nada nuevo. Todo lo contrario. Nace en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Lo vemos históricamente en el detalle de la ondulación. Fue moda en artistas importantes hasta los años 20, 30. A partir de aquí, sale el secador de mano y se trabaja más el cabello, el liso y la onda vaporosa. Vemos aquí un trabajo, yo diría, muy clásico en onda, elaborado, efectuado. Evidentemente, se le domina ondas al agua. Es una opción, un detalle. La onda tiene mil posibilidades de corto al agua marcado como detalle, o bien con tenacillas, hogadas, amplias, vaporosas, como es el caso de mi izquierda. Como recurso, repito, con las tenacillas es muy vigente, muy actual. Como recurso, digamos, de ondas al agua, es más, un detalle parcial excepcional. Como recurso, digamos, de no, 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 de no